Ocurrió el domingo en horas de la tarde en la entrada al baniario de Pochumil cuando según testigos Juan Pablo Medina de 63 años pasó ofendiendo a un grupo de meseros y supuestamente intentó agredirlos con un arma blanca pero uno de ellos que responde al nombre de Dolores Noel Gutiérrez López de 40 años se defendió y le propinó un garrotazo matándolo instantáneamente. Nosotros estábamos ejerciendo una función aquí de convidar a los clientes nuevos que visiten nuestros locales y pasó un señor ahí ofendiendo a todos los que estaban ahí de ladrones, de sinvergüenza y un muchacho le respondió que no éramos sinvergüenza pero el hombre se regresó y sacó de su bolso una serie de lesnas creo que le llaman eso. Y sacó una que hizo metérsela al muchacho y el muchacho se defendió con un garrotazo. Uno nada más le dio y ahí quedó. La policía de San Rafael del Sur se presentó a investigar este hecho delictivo y detuvo al mesero Dolores Noel Gutiérrez López. ¿Dónde le dio el garrotazo? En el costado derecho, izquierdo. ¿Más con chatáneamente? Pues aparentemente no porque quedó de pie. Yo ahí me fui porque había un cliente y cuando regresé estaba chingido. El agroxisto Juan Pablo Medina, de oficio Zapatero, residía en el casco urbano de San Rafael del Sur, propiamente en el sector del caserío ubicado en entrada al basurero municipal. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado.